Buenos días, últimamente he notado que estoy ansiosa por terminar un libro y así poder pasar al siguiente, para simplemente poder apuntarlo en mi lista de leídos y que sume uno más. Esto, claro, es una influencia de internet y de ver a un montón de gente que tiene objetivos de lectura que no encajan con mi estilo de vida actual. Al pararme a reflexionar sobre lo que me estaba pasando, me di cuenta de que tenía que centrarme en mis propios objetivos de lectura. No quiero que mi tiempo de lectura sea como una carrera en contrarreloj y aunque tenga una larga lista de libros que quiero leer, no quiero perderme la experiencia completa de leer un libro y disfrutarlo en todas sus dimensiones, a cambio de tener un número más alto en el marcador de libros leídos. Pensé entonces que sería divertido hacer un cuaderno de lecturas, donde poder pasar más tiempo con el libro, pero de una manera diferente. Además, quería hacerlo en papel, porque me encantan los cuadernos y la experiencia de escribir a mano. Para empezar, dediqué un momento a pensar por qué empezaba el cuaderno, para dejarlo escrito en las primeras páginas y así poder recordarlo cada vez que iba a usarlo. No se me da especialmente bien dibujar o escribir títulos bonitos, pero quería buscar algunas fotos para poner en las primeras páginas y que me inspirara un ambiente tranquilo y mágico de lectura. ¡Gracias! 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 Para mí, ahora mismo hay cuatro cosas importantes. 1. Leer para disfrutar, no para subir el marcador. 2. Ampliar la experiencia de lectura, tomando unos momentos para escribir sobre ella y revisitarla al releer las citas que he marcado. 3. Vencer el perfeccionismo, de que el cuaderno tenga que quedar perfecto. 4. Divertirme escribiendo a mano, que esto se convierta en una actividad relajante y apetecible. 4. 4. 4. 5. 5. 6. 5. 6. 6. 6. 7. 7. 7. 7. 8. 7. 7. Me encanta hacer listas y creo que este cuaderno es el lugar perfecto para tener mis listas de libros. Por ejemplo, todos los libros que quiero leer de un autor o libros que quiero comprar y ahora mismo libros que quiero terminar y que tengo a medias. Y sí, son muchos, pero me gusta mezclar lecturas y leer más de un libro a la vez. Estos se me quedaron a medias por diferentes motivos, pero quiero terminarlos. Cuando escribo sobre un libro que he leído me gustaría tener una especie de ficha con los datos del autor, la fecha de publicación, el idioma original, el traductor... También otra sección de citas, donde ir apuntando todas las citas que me apetezca conservar de todas aquellas que fui marcando al leer el libro. Y por último, una parte de reflexiones, donde poder poner todo lo que pienso sobre el libro y las sensaciones que me ha generado. Ideas sobre los personajes y el estilo, cosas que me han llamado la atención o que no me han gustado. Justo allí terminen los habitantes del bosque, así que voy a aprovechar para recorrer de nuevo sus páginas y elegir algunas de las citas que subrayé. Antes de empezar otro libro, quiero escribir todas mis impresiones, ahora que aún las tengo frescas. las citas que subrayé. Antes de empezar, quiero escribir todas las citas que subrayé. ¡Suscríbete al canal! 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 y os animéis a probar si es algo que os apetece. No tiene por qué ser complicado, solo pon aquello que te apetezca tener de verdad en el cuaderno. Y diviértete. Y diviértete.